Hace tiempo hice un video hablando de las armaduras en Warhammer 40.000 y en ese hablé principalmente lo que eran las armaduras de los guerreros truenos y durante la época de lo que era la conquista del emperador por toda la galaxia y concluí con lo que era la armadura Mark III en esta ocasión me gustaría hablar de las siguientes armaduras empezando por la Mark IV la cual hay que ubicarnos cuando la gran cruzada estaba en su punto más alto en los albores del milenio 31 cuando la tecnología y la fuerza de las legiones estaba en su cúspide entonces se descubrió que las armaduras originales se fueron desgastando mientras que algunas legiones optaron por mantener sus antiguas armaduras como en el caso de lo que eran los Incursores del Crepúsculo y posteriormente conocidos como la Guardia y la Muerte o en el caso de los Guerreros de Hierro otras optaron por utilizar la Mark IV esta armadura tendría una gran cantidad de cambios comenzando con la apariencia principalmente esta en comparación con las anteriores es más reconocible a lo que son las armaduras del milenio 41 el principal cambio de esta armadura en comparación con las anteriores es el abandono de las placas continuas y separadas a cambio de unas mucho más grandes con lo anterior se reduce marginalmente la movilidad de unas tartes pero era mucho más fácil de producir y mantener y de hecho el traje en realidad en comparación con los anteriores era mucho más liviano y brindaba a su usuario una mayor movilidad debido al peso reducido en todas sus zonas esto a cambio de no reducir su protección como en el caso de lo que era el Mark II también los secretos de la era oscura de la tecnología que fueron recuperados con el pasar de la Gran Cruzada permitieron al Mechanicum desarrollar este patrón de armadura mucho más eficiente mejorando la calidad de protección y reduciendo el peso el blindaje mejorado de los cables de alimentación permitió que los cables de suministro que se ubicaban en los brazos y el pecho se reubicaran de una manera mucho más segura en el exterior de la armadura los diferentes sistemas contenidos dentro de la mochila del traje también se hicieron más pequeños y más eficientes lo que permitió que la nueva mochila que era más pequeña y más liviana utilizara un sistema de escape modificado que proporcionaba una forma mucho más cercana a lo que eran los posteriores Mark además de que el casco del traje era un diseño completamente diferente la forma básica estaba inspirada en el amplio frente del Mark III aunque el Mark IV y los modelos posteriores tienen una cualidad única y es que el casco ya no estaba fijado a las placas del cuello de la armadura sino que se movía con la cabeza del usuario mientras aún mantenía un sello ambiental este avance representó la creciente experiencia de los artífices en el equipo conector neuronal y los nuevos materiales que inundarían los talleres marcianos con el pasar de la Gran Cruzada si bien los patrones estándar de su armadura compartían cualidades, algunas tenían variaciones como en el caso de los mil hijos por ejemplo los cuales debido a sus mundos forjas ubicados cerca de su planeta natal próspero ocasionó que las armaduras fueran mucho más estilizadas al igual que en otros casos como por ejemplo en el de los hijos del emperador los cuales tendían a modificar sus armaduras en un patrón más estilizado igualmente también está el caso del modelo pretoro una variante de la mar 4 utilizada por los ultramarines durante la Gran Cruzada y en lo que fue la herejía de Horus producida por lo que era el sistema Veridian en un inicio no era aceptada entre las grandes legiones de Astartes salvo después de la batalla de Kalt pero eso es otra historia la servoarmadura mar 4 concibió en ese momento como el último tipo de armadura de marines espaciales capaz de ofrecer las mejores protecciones en una variedad de condiciones muchas de las legiones fueron total o parcialmente reequipadas con ellas al comienzo de la herejía de Horus como resultado de su producción y uso generalizado antes y durante la herejía de Horus el mar 4 son los patrones de armadura reliquia anteriores a la herejía más comunes que todavía se pueden encontrar en servicio de hecho, los manos de hierro son capaces de producirlas aún además de que es bastante común encontrar este patrón en la mayoría de los marines espaciales del caos esto es debido a que la tecnología que ellos tienen es de la herejía de Horus algunos marines espaciales del caos mezclan y combinan piezas de armaduras más modernas con sus antiguos trajes para reemplazar las partes dañadas de hecho, el caso más común de esto se puede encontrar en la trilogía los amos de la noche en la cual, de hecho, el grupo principal de amos de la noche en el cual está Talos Valkoran y la primera guerra tienden a modificar bastante sus armaduras con todos los recursos que tengan a su disposición puesto que, pues, en comparación con el imperio no tienen recursos de sobra pasando a la siguiente servo armadura, sería la Mark V el equipamiento de las legiones de la Mark IV solo estaba parcial o completamente cuando estalló la herejía de Horus muchas de las legiones recientemente equipadas se unieron en contra del imperio mientras que las legiones leales todavía poseían una sola servo armadura, Mark II con la gran cantidad de daños de guerra y las operaciones constantes entonces las legiones de marines leales era difícil que se repusieran entonces apareció la Mark V al contrario a las armaduras pasadas, esta servo armadura fue creada por los tecnomarines como una solución a los problemas de suministros causados por la guerra entre Horus y el emperador fue fabricada con los materiales más básicos y simples para tratar de mantenerla a lo mejor posible casi todos sus usuarios usaban espárragos de unión molecular para unir las capas de plastiacero y ceramita a la armadura y estos espárragos se convirtieron en un marcador distintivo de este patrón dado que los trajes de la Mark IV eran altamente avanzados tendrían una desventaja, ya que eran mucho más difíciles de mantener y en este caso relució la Mark V ya que tenía una mayor flexibilidad y podía repararse con nuevos materiales o viejos esto claramente podía variar de legión en legión a pesar de esto, la armadura utilizaba cables de alimentación más antiguos que la Mark IV lo que crearía un punto débil en la armadura con toda la composición del traje para hacer frente a este problema los tecnomarines de muchos capítulos reforzaron estos trajes con una placa adicional de ceramita colocada sobre la parte superior de las placas originales con un pernón de unión molecular de hecho en las imágenes de esta armadura es algo bastante característico ver estos pernones lo cual le da su toque único a esta armadura también debido a los materiales de calidad inferior utilizados hasta la construcción de esta variante el Mark V tendía a ser más pesado y engorroso que sus predecesores de hecho, tenía una tendencia a sobrecalentarse rápidamente muchos marines tuvieron que soportar un rendimiento por debajo del estándar al reducir la potencia de la salida de su mochila para evitar acumulaciones de calor el casco parece ser una versión temprana de lo que sería su posterior Mark un derivado de la modificación del Mark IV aunque es significativamente más primitivo en su diseño después de la herejía, la mayoría de los ejemplares de este patrón de servo armadura se desmantelaron y se usaron más que nada como repuestos de otras armaduras ya que los capítulos que surgieron de la herejía quizás no deseaban recordar esta armadura y todo lo que significaba ya que recordemos que la herejía de oros a final de cuentas era vista como los días oscuros de una guerra civil y de traición aún así esta armadura sigue siendo usada entre las legiones del caos la armadura con patrón de la herejía lleva algunas alusiones a las horas más oscuras del imperio pero también irónicamente a su mayor victoria otros astartes creen que es una señal de respeto mantener estas armaduras los miembros de la inquisición que saben de este patrón de armadura particular sospecharán instintivamente de cualquier astartes porque lo más seguro es que tenga una conexión cercana con las legiones traidoras más que con las leales por otro lado la mark 6 es la variante corvus una servo armadura que lleva usándose desde la época de la herejía de oros y todavía se usa comúnmente incluso en capítulos de marines espaciales principalmente en los capítulos sucesores de la guardia del cuervo y se caracteriza por la forma del pico del casco y las sombreras que posee la armadura que también se compone de pernos a nivel molecular en el hombro izquierdo principalmente el traje mark 6 al igual que el mark 5 estaba destinado a ser extremadamente fácil de reparar y mantener por las legiones ya que estaban en el momento constante de la herejía fue construida con círculos de tecnología dual que permitieron el fácil reemplazo de las piezas un poco más raras por así decirlos en comparación con las otras armaduras también incluía nuevos dispositivos de seguridad especialmente en lo que se refiere al cableado de alimentación esto en comparación de la armadura anterior además de todo lo anterior también poseía lo que es una mejora en el blindaje de cenamita en honor al primar que la guardia del cuervo el patrón de esta armadura se le conoce como corvus debido a corvus coratz parece un poco diferente a la armadura anterior aún así muchos de sus marines lo usaban pero tras una incepción más cercana había diferencias sutiles en una forma y unión de paneles lo cual traía tanto ventajas como desventajas y quien supo aprovechar mejor las ventajas sería la guardia del cuervo de hecho se podría decir que la primera variante de esta armadura es decir un prototipo fue usado durante la gran cruzada en lo que era una campaña contra unos elders y quien utilizaba esta armadura eran principalmente guerreros de hierro y salamandras a los cuales no les gustó ya que consideraban que faltaban placas pesadas en comparación y no tenían la protección necesaria y se consideró que se requería una prueba de combate masivo para determinar que tan efectiva era la especulación en ese momento sugiere que una facción entre los primarcas y comandantes de la legión principalmente por Perturabo pretendían no utilizar tanto esta armadura ya que era más propensa al fracaso de los marines aún así la guardia del cuervo se desempeñó admirablemente entre los verdes mundos de lo que era el sector Skaland utilizando sus sentidos avanzados y la agilidad proporcionada por esta nueva armadura acosarían a un grupo de Aldaris en una serie de ataques y desaparecían sin dejar rastro esto porque a cambio de tener una menor protección el nivel de sigilo en los marines aumentaba y eso quedó como anillo al dedo a la legión de la guardia del cuervo el patrón Corvus en honor a la guardia del cuervo se puso en una gran producción escala esto debido a lo fácil que era hacerla en comparación con las anteriores y con el estallido de la herejía de Horus en contra del emperador esta Mark y la anterior serían utilizadas muy comúnmente en la herejía de Horus de hecho en el momento del asedio a Terra el Mark VI era el más numeroso de hecho se veía más marines con esta armadura que nunca antes las legiones leales que defendían el palacio de Terra tenían capítulos enteros equipados con esta armadura sin embargo no todo iba bien ¿por qué? porque los que estaban del lado de Horus es decir el Dark Mechanicum pirateó las búvedas de datos de los tecno sacerdotes que se mantenían leales al emperador y les proporcionó el diseño a Horus y sus fuerzas entonces con una innumerable cantidad de mundos forjas y una armadura la cual no ocupaba tanto para hacerse proporcionó una gran cantidad de unidades nuevas recién hechas para los traidores como en el caso de los hijos del emperador ya que ellos la utilizarían también en la asedio a Terra esta armadura continuó usándose en la gran purga y hasta lo que es la era actual una de las curiosidades para mencionar es que esta armadura fue de las primeras que creó Games Workshop para su juego de mesa allá por la década de los 80's ya luego les fueron poniendo nombres con el pasar del tiempo y mientras escribía los reglamentos y novelas continuando la armadura Mark 7 es decir el Mark Aguila es una versión básica que también se conoce como Imperator es la variante más contemporánea a la servo armadura utilizada en los capítulos de Malines Espaciales la Mark 7 se desarrolló al final de lo que es la herejía de Horus y de hecho sigue en uso con una forma más común de servo armadura la armadura presenta un peto pesado construido para acomodar completamente el cableado del pecho la única debilidad de la marca anterior, irónicamente la cual está adornada con un águila para demostrar la lealtad al emperador recordemos que a este tiempo nadie podía llevar el águila del emperador salvo los hijos del emperador ya con el pasar del tiempo todos la fueron utilizando el casco fue cambiado completamente también en esta versión una versión muy diferente y más fácil de usar en combate en comparación de su antecesor el Mark 7 representa el último gran desarrollo de armaduras durante lo que fue la herejía de Horus más concretamente durante la invasión al sistema solar en esos momentos el imperio necesitaba algo ya que ellos sabían que iban a perder y entonces el equipo desarrolló el mecanicum sería trasladado a Terra ya que Marte también iba a ser un planeta el cual iba a ser atacado y en sus últimos momentos realizaron su gran trabajo esto mientras Marte caía ante Horus y el propio Horus volteaba a ver a Terra para comenzar el asedio el nuevo tipo armadura comenzó a llegar a los marines leales tanto de Terra y de Luna la armadura tenía un aspecto más sombrío el patrón que muestra el águila de honor o el águila imperial estaba también en los marines todos la tenían durante la gran cruzada el emperador había decretado que solo la legión de los hijos del emperador podía llevarla en este momento dijo que no que debido a que ellos se corrompieron ahora el decreto era que cuando comenzó el asalto final todos los marines leales eran dignos de portarla realmente este Mark no tuvo una gran cantidad de cambios principalmente mejoraron lo que era el casco y la defensa frontal además de lo era el imperial de ahí en fuera el casco de hecho tiene la capacidad de cambiarse con la versión anterior sin necesidad de reingeniería además de eso no tiene tantas mejoras este patrón de armadura de hecho además de que es igual fácilmente intercambiable sus partes por las de los anteriores y su creación es un poco más costosa eso es verdad pero... que más puedo decir es la última armadura de la herejía de Horus que se hizo básicamente en el periodo donde había más caos y descontrol la armadura exterminador la cual fue bastante usada en lo que era la herejía de Horus y es el modelo más pesado y resistente de armaduras que tiene el imperio del hombre pareciéndose más a un dreadnought que una servoarmadura estándar y se compone de un exoesqueleto aleación de ceramita y plastiacero de hecho la fabricación de estas armaduras es actualmente desconocida por el Eptus Mechanicus con interfaces las cuales se conectan al sistema neurológico el marine y los músculos de este para mejorarlos aún más de lo que de por sí ya son y es capaz de soportar un gran daño y castigo a pesar de todo de hecho estas armaduras son bastante valiosas no como la de los custodes pero aún así son muy importantes para cada capítulo de marines espaciales y debido a su tamaño se despliegan mejores en lugares cerrados como lo que puede ser una nave estelar o un pasillo donde pueden ser mucho más efectivos principalmente quien posee las armaduras de exterminador dentro de un capítulo es la primera compañía y son solo aquellos astartes que obtienen la cruz terminatus entre la primera compañía los que pueden llevar este raro y bastante costoso y precioso modelo de armadura el patrón más común de esta armadura actualmente es el patrón indómitus existen diversos patrones de esta armadura ya que se remonta desde la época de la gran cruzada y la herejía de Horus pero son muy raros a final de cuentas y son tratados más como reliquias veneradas por aquellos capítulos que si es que tienen la suerte de poseer alguna ya que representan la edad de oro a final de cuentas de un imperio el cual ya está en decadencia también con el paso del tiempo obviamente hubo una gran cantidad de variaciones de armaduras por ejemplo las más notables son las de los bibliotecarios en específico las armaduras rúnicas de los lobos espaciales las cuales eran creadas por sus propios sacerdotes de hierro es decir la versión de ellos de los tecnomarines y las utilizaban lo que eran los bibliotecarios de este capítulo es decir los marines rúnicos principalmente los portadores de estas armaduras tienen ciertas ventajas en el campo de batalla debido a que las runas potencian su poder tanto psíquico como físico también hay otras variantes de armaduras y ya para... ir terminando recuerdan que les dije que la armadura de los marines espaciales la mar 7 era la última que se realizó bueno... había un grupo el cual estaba oculto durante la herejía de Horus bajo las órdenes de marcadores segilita y son los caballeros grises los marines espaciales que componen los caballeros grises es decir la élite entre la élite que sirve solo al Lordo Maleus como su herramienta de guerra por así decirlo poseen una armadura la cual está ungida y la cual está repleta de oraciones y protecciones y rituales de consagramiento y psíquicamente todo para tratar de crear las mejores armaduras para matar demonios la protección de la armadura ace es más contra ataques psíquicos que físicos aunque eso no quiere decir que contra físicos no de la talla al contrario es una muy buena armadura y principalmente las bendiciones rituales de la armadura y la resonancia psíquica que poseen puede confundir la percepción psíquica de cualquier enemigo que pueda utilizar la disformidad lo que resulta en el efecto llamado el velo una de las propiedades bastante únicas de esta armadura es que incorpora un arma Volter cuya función es similar a la de cualquier otro Volter Astartes aunque con un diseño más grande y una fabricación más robusta estas armas son comunes entre los caballeros grises y a menudo se montan en la muñeca para que puedan tener una mano libre con la que empuñar un arma de fuerza con las dos manos los trajes generalmente se basan en componentes de diseños anteriores principalmente el mark 6, mark 7 y mark 8 además de que el casco se parece mucho al mark 3 y con esta armadura yo creo que terminaría además de que los caballeros grises tienen sus propias variantes pero eso sería quizás para otra historia ya saben que a este canal lo pueden ayudar compartiendo dando un like o un comentario y así puedo anotar su apoyo y ya saben igual que trato de responder todos los comentarios como siempre igual espero que les haya gustado este video y que les haya entretenido y como siempre me despido y muchas gracias si es que han llegado hasta aquí y y y y